después de un largo camino nos encontramos en la recta final de un gran proyecto aquí todos nosotros somos el futuro y qué mejor forma que intentar cambiar y mejorar el gran problema de la resistencia a los antibióticos quizás un grano de arena no sea nada pero todos juntos haremos que ese grano de arena se convierta en una montaña hemos tenido la suerte de colaborar con siete colegios que nos han proporcionado la mejor herramienta para cambiar el futuro y esa herramienta sois todos vosotros creemos que el resultado ha sido muy positivo pero qué mejor que nos lo cuenten ellos mismos increíble motivador enriquecedor aventura oportunidad aprendizaje investigar original interesante progreso futuro inspirador creativo novedoso ilusión conciencia dedicación conciencia aprendizaje innovación evolución necesario persistencia internacional descubrimiento futuro divertido interesante conocimiento solución investigación lucha ha sido un proceso donde todos hemos aprendido cinco prácticas llenas de trabajo y esfuerzo pero sobre todo ilusión búsqueda evolución innovación innovación emprendimiento reto trascendente microbiota avance aprendizaje compañerismo concienciación interés liberancia prosperidad solución investigación salud perfecto esfuerzo concienciación aprendizaje responsabilidad avance futuro increíble inolvidable memorable futuro divertido apasionante además las pequeñas cosas siempre tienen grandes resultados constancia esfuerzo y dedicación no importa si conseguiste sonantibiosis es ciencia fallar es también un resultado positivo descubrimiento 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 evolución beneficioso dedicación aprendizaje compromiso compañerismo inspirador vida equipo experiencia corporativismo laborioso diferente innovador y esto sólo es el principio ya sois conscientes del peligro que supone la resistencia a los antibióticos ahora os toca a vosotros transmitir esos valores porque sin vosotros suiceo no llega a nada y nunca lo olvidéis vosotros sois el futuro